¿Lo ha visto aquí? ¿Qué tal, cariño? Muy bien, ¿qué haces aquí? Pues he venido a verte. ¿Qué te parece si te enseño el caso? Venga, enséñasela y estate tú con tu madre. Yo voy a recoger la cocina mientras. He estado en la casa con Joana. ¿La viste feliz con él? La vi muy bien. ¿Muy conectada? Sí. A ver si vas a ser medio naranja. ¿Eh? No sé, yo los vi bastante bien. La verdad es que sí. Con él se ríe, no discuten. Oye, una visita también de cara conocida, no estar solo viéndome la cara a mí todo el día, está bien. Ya te digo, te voy a empezar a coger una vida. Hombre, te alegra mucho, te hace mucha ilusión, pero en el fondo es eso, te pone triste, ¿sabes? Sí, te revuelve por saber volver a la situación en la que estás. Sí, claro. La paciencia poco a poco se va agotando, al igual que la ilusión. Porque, claro, una decepción tras otra, aguanto hasta un límite. La paciencia, tengo mucha, pero la paciencia se acaba. Me contó eso que ibas con otras mujeres, con otras chicas, que yo no lo sabía. Y yo como mujer, pues no me parece bien, ¿no? Si tienes una pareja. Porque tienes que buscar en otras mujeres, ¿no? Porque se le hace daño. Mucho daño. Sí, no quiero hacer nada más daño. ¿Porque a ti te gustaría que ella lo hiciera? Pues no. Si pudiera volver atrás, cambiaría todos los momentos malos que le ha dado a Joana. ¿Estás enamorado de Joana? ¿La quieres? La quiero arrabiar. Y sé que sí, que cada día me hace más falta, ¿no? Y estoy más convertido cada día que sí, que no tengo que ser así. Porque tú sabes que si no saliera bien lo vuestro, ¿no? Pues tendréis que separar. Ay, Dios. Y ahora lo primordial, ya sabéis lo que es ser felices vosotros con vuestra hija y seremos felices todos. Estoy llegando a la conclusión de que quizás me haya precipitado, ¿no? En la proposición que le hice respecto a nuestro tipo de relación, ¿no? Quizás no pudiera soportar ver a Joana con otro hombre. Ser feliz es lo más importante para estar uno bien y que los demás también estén bien. Gracias. 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 Gracias.